¿Cuántos peces hay en el océano? ¿Con qué herramientas es posible contarlos? Estos pequeños vertebrados, los más abundantes de la biosfera, podrían tener la respuesta. Se les puede encontrar nadando en la penumbra, entre los 200 y los 1000 metros de profundidad. De noche, suben a las capas más altas del océano para alimentarse, mientras que de día vuelven a bajar para no ser detectados por sus predadores. Investigadores de la expedición Malaspina han descubierto que la cantidad de estos peces, llamados mesopelágicos, es al menos 10 veces superior a lo que se pensaba. Hasta ahora se creía que su stock era de mil millones de toneladas, pero los datos tomados a bordo de los buques oceanográficos revelan que en realidad es de 10.000 millones. La abundancia total de peces en el océano sería, por tanto, 10 veces superior a lo estimado. Gracias a las observaciones acústicas de los científicos, Malaspina ha supuesto una oportunidad única para contar estos peces. Hasta ahora los científicos disponían sólo de los datos que aportaba la pesca de arrastre, un método que no es eficaz, sobre todo porque los peces mesopelágicos son capaces de detectar las redes y huir. Más allá de las nuevas cifras, el estudio ayuda a entender mejor los flujos de carbono en el océano. Los peces mesopelágicos estarían ayudando a reducir el oxígeno de las profundidades, ya que estarían respirando entre el 1 y el 10% de la materia orgánica en esa zona. El secreto está en su particular comportamiento. Su desplazamiento durante el día y la noche acelera el transporte de materia orgánica hacia el interior del océano. En vez de hundirse lentamente desde la superficie, esta materia orgánica se transporta con rapidez hasta los 500 y 700 metros de profundidad, donde es liberada en forma de heces. Los científicos seguirán mirando de cerca a estos huidizos peces, que ya han dejado de ser los grandes desconocidos del océano abierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!